¡Buenos días, morrillos! Pues la verdad, ni tan buenos. Estoy enferma. ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, no. Anoche me desperté un millón de veces porque no podía respirar. Y pues sí, yo hoy desperté toda mormada. Y me bañé y ya me metí un poquito mejor. Me tomé un té, tomé poquita medicina, me metí un poquito mejor. Pero todavía ando con el moco yoyo ahí que no se me quita. Pero sí. Ay, no. Les esperen no enferma de pelón otra vez. Porque así como les dije otra vez que también me enfermé. Pues es el que va a trabajar y todo. Y pues ni modo que se va a trabajar todo. Enfermé también me ve ovejito. Pero sí, el día de hoy ahora está bonito. Ay, no está lloviendo. Ayer llovió muchísimo. Llovió casi todo el día. Y me encantó. Ahorita está frío y está soleado. O sea que... Eh. Y estoy enferma. O sea que... Eh. No soy muy fan de eso, pero... Ni modo. Ni modo. Tocan los días lluviosos, buenos. Y tocan los días fríos y asolados. Ni modo. Pero sí. Me voy a cambiar. Que estoy dando mi bota. Muy mal. Muy mal. Hola, baby. ¿Por qué me has hecho eso morir? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? Sí. Estoy jugando con el teléfono. Estoy leyendo los comentarios. Sí. Pero sí me fue bien. ¿Bien? Sí. Very good. Very good. Y mi Pris está enfermita. Claro que ya les dijo. Sí. Sí, abuela. Le digo que estoy enferma y me empuja en la cama y se pone así. Dime que no estás enferma. Baby, estoy. Está enferma nomás. No pasa nada, ¿verdad, baby? No. No, necesito que me chequen. Ok. Ahí estás. Ok, gracias. Alivia. Qué malo. No te creas. Y acabamos de terminar de ver el documental de The Doors. Si no saben quién son los Doors, no sé qué les pasa. ¿Estos todos son los Doors, babe? Sí, pues no lo he escuchado hasta que... Escuché por tu familia, que los ponen en fiestas y así. The Doors? Ajá. A mí me gustan mucho los Doors. Están curiosas las canciones. Pero sí, me habían recomendado el video. La película... Me habían recomendado la película que sale en Netflix, así que si tienen Netflix lo pueden ver. Se llama... ¿Dónde sale el nombre? ¿Dónde sale el nombre? When You're Strange. Ahí se llama. ¿Está curada? Ah, pero sí me gustó muchísimo. Y ahorita la película está aquí. No está haciendo nada. ¿En Twitter? En Twitter. En Twitter. Sí. Se está alisando para el Che. Y se pone a cantar. Y se pone a cantar. Y se pone a cantar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pinche de la música! Entonces, ¿por qué estás ganando? ¡Oh, oh! ¡Spaghetti! Me inspiré con la música de The Doors. Pero yo estoy editando mi video. ¡Yay! ¡Por fin! A ver si ahora lo subo. O sea, que ayer. Si no está ahora es porque... Si no estuvo ayer es porque no. Si está ahora es porque hasta mañana. ¿Cómo nos encanta hacer ejercicio con Justin Bieber? ¿Sí o no, baby? Sí. ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡No, baby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!